Música Hola chicos, espero que estéis muy bien en el día de hoy Vamos a ver todas las colonias que tengo Que ya veis que son unas cuantas por aquí Por aquí, por aquí Y si, ya están mudadas, ya están mudadas Más bien hace muchísimo Pero muchísimo Una cosa que os quería decir Es que si no tenéis tubos de ensayo Que antes, hace 3 días 5 días, yo no tenía tubos de ensayo Estos los he comprado por Aliexpress Entonces, pues yo no tenía tubos de ensayo Entonces yo lo que hice Fue coger una vela, coger unos alicates Que esperar, que los voy a coger para enseñaroslos Ya, estos alicates Que veis que están un poco negritos Esto fue de, apreté así Aprete bien, 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 bien fuerte Tenéis que aseguraros muy bien Antes de echar el agua y todo Que está bien sellado Porque si no se va a salir el agua Y pues no queremos eso Bueno, este es el repaso de colonias Y también os quería enseñar otra cosa Que es Los gusanos Pues que están aquí Ya los tengo aquí Y mirad, os los voy a enseñar Que mirad lo que hay aquí Oh, un escarabajito Pues bueno También están todos esos por salir Todos estos, no los he contado Porque tampoco Es que tenga mucho tiempo Porque con el instituto y todo esto La verdad es que es un poco lioso Vamos a empezar ahora Con los tubos de ensayo Tengo que poner la cámara Lo voy a pausar Y ahora vengo Para vosotros va a ser un segundo Pero a lo mejor yo trazo un montón Vale, ¿se mueve? ¿No se mueve? Vale Vamos a empezar con esta colonia Mirad, os las voy a enseñar Son 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 tres hormiguitas de De Meso Arnaburus Que voy a intentar hacer una Poligenia Creo que se dice así Las he puesto en un tubo Transparente, transparente De cristal Como ya os dije Los he comprado por Aliexpress Están bien bonitas Y bien brillantes, ¿eh? Vamos a atraparlas Que no se estresen Las apartamos Esto es un nuevo pedido Que hice por Ant House Que esta es una nueva colonia Y voy a decir el nombre Que es Camponotus Nikans Mirad Este tubo no me gusta Porque no está bien transparente ¿Sabéis? Entonces pues eso es lo malo No sé si Se verá bien Espero que sí ¿La veis? ¿Así bien? Sí, ¿no? Vale La apartamos La dejamos con cuidadito Ahora Vale A ver esta Es que tengo tantas Vale Esta es otra Mesor Y no es que tenga muchas Mesor Es que Esta es un poco extraña Porque es Muy, 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 muy Pero que muy pequeña Al final del vídeo os dejaré una foto comparándolas No creo que se vea en cámara Pero es mucho más pequeña que la otra Os enseñaré una foto Las tapamos con cuidadito La siguiente Vale, esta es otra Mesor normal Porque la cogí y la tengo ya desde los vuelos Y me gustó porque estaba bien bonita y era muy brillante Así que Así que La metemos Y la dejamos Esta es Ah, que no veis nada No veis nada, ¿no? Es que está por detrás ¿La veis bien? Ahí enfoca Es muy pequeña Yo creo que es una Solenopsis Fugax Pero yo creo que es demasiado pequeña Para ser una Solenopsis Fugax, ¿no? Decídmelo por los comentarios Si tenéis mucha idea de lo que es Si sois muy viciados Al mundo de las hormigas A ver vídeos y todo eso A ver si vosotros tenéis una idea Esta, sí Cogí dos Por si una no, pues me sobrevivía Porque era lo normal Porque no todas sobreviven Entonces cogí dos A ver la otra Aquí Ahí Esta Dejadme por los comentarios Que especie creéis que es Os ya os he dado una pista Por lo que hay A ver, la luz ahora Me da demasiado reflejo A ver No Ahí Así No sé Que se va mal Todavía Bueno, así se ve un poquillo mejor Aunque no sé Es que está muy oscuro Pero como a las noches, eh O sea, son las Cinco y cuarto Y es que anochece tan rápido Y es que además está tan nublado En España No sé qué tiempo hará Y es Una colonia De mesor Están dormiditas Aplastaditas Unas conotas Tiene un Dos Tres Cuatro Obreras Creo No lo he visto muy bien Mirad A ver En que enfoque Ahí más o menos Les he puesto unas pocas semillas Hay una obrera Que siempre tiene Un trocito de comida En la boca Así que La dejamos Mirad ¿Habéis visto a la hormiga Pasar? La dejamos A ver Ahí Ahora Esta No se ve nada O sea Esta es una puerca Pero una puerca Como No sé No sé Cómo describir La de la puerca Uy Se cayó A ver Lo he tocado Pues ¿Qué espero? Es que esto se ve muy mal Yo esta Os la enseñaré En otro vídeo Que esté mejor O cuando la cambie De tubo Os la enseñaré Porque es que Se ve demasiado mal Aquí Tengo otra reina De mesor Que la metí aquí Pero ahora no lo puedo sacar Os la enseñaré Al final del vídeo En un cachillo Y ahora vamos Ah sí Por cierto Mirad lo que He cogido Estos que me ha dado Un primo mío Que también Tiene hormigas Y me ha dado Este tronquito Este El de abajo De allí Y este también Son de pina Porque Es más Leable la mareda Pero me tengo que esperar Al año que viene Como escucháis Al año que viene Para que se seque Aquí Está Mi colonia De lasius Que las estaréis viendo En otros vídeos Las habréis visto En el principio del canal Ya salieron Pero la reina Tenía una o dos obreras Cuando la enseñé O no También era una reina Sola Y luego ya fue avanzando Fue avanzando Avanzando Y ahora es así Está Muy crecida Y aunque no se vea Aquí Debajo Aquí debajo Tiene un montón De larvas Y todo eso Vamos a taparla Donde dejó la tapa A ver si no me molesta Si hay una luz Vale ¿Os acordáis que por aquí Tenían un montón Un montón De basura Que la han ido sacando Poco a poco Y la han dejado En la caja De forragión Aquí tenemos A las Camponatus Herculeanos Vamos a verlas Un ratito El hormiguero El hormiguero El hormiguero es de Andhouse Al igual que este Y la única colonia De Andhouse Que tengo Es esta Y la Camponatus Esta Que está aquí La verdad es que el hormiguero A simple vista Se ve un color azul Puede ser este Y en persona Es muy bonito Hace poco Hice otro pedido Porque pasó una cosa Con los gusanos Y se murieron Entonces pedí otro Y ya van mucho mejor Estos Tienen ya bastantes Aquí hay un escarabajo Ya Genial Como podéis comprobar Esta cámara Madre mía Serán muy limpitas Por aquí No sé si es que Por aquí Hay Está la humedad Yo se la he quitado Porque como no nos requieren Mucha humedad Les he quitado Para que no Se ponga muy fea Se la pongo Unos Un día Una semana sí Y dos no Digo uno no Pero no es un día completo Por la noche Si se lo dejo Es un día Por la Por el día Ahí tienen una mosca Que se la comieron Y la dejaron ahí Aquí tienen un pequeñito Tenebrio Y todo esto Lleno de basura Pues como he dicho Son un poco puercas Por aquí Por esta zona Son Un poco guadillas Pues bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.